1, 2, 3, 4 En Radio Universidad Austral de Chile estamos todos preparados para disfrutar de Uso Recreativo La música acompañará la conversación necesaria para disfrutar de un buen momento radial Uso Recreativo, Música y Palabras Como todos los jueves desde las 21 horas En Radio UH Con ustedes, Guillermo de Lía Buenas noches amigos y amigas de Uso Recreativo Un gusto que estén ahí Lo mismo que para mí estar acá una vez más En los estudios de la radio de la Universidad Austral de Chile Otro jueves a la noche para compartir una obra de música Y la que sigue es la primera canción de la noche Yo pisaré las calles nuevamente De lo que fue Santiago ensangrentada Y en una rosa plaza liberada Me detendré a llorar por los ausentes Yo vendré del desierto calcinante Y saldré de los bosques y los lagos Y evocaré en un cerro de Santiago A mis hermanos que murieron antes Yo unido a Keito, Guillo y Poco Al que quiere la patria liberada Dispararé las primeras balas Más temprana que tarde sin reposo Retornarán los libros, las canciones Que quemaron las manos asesinas Renacerá mi pueblo de su ruina Y pagarán su culpa los traidores Un niño jugará en una alameda Y cantará con sus amigos nuevos Y ese canto será el canto del suelo A una vida cegada en la moneda Yo pisaré las calles nuevamente De lo que fue Santiago ensangrentada Y en una hermosa plaza liberada Me detendré a llorar por los ausentes Yo pisaré las calles nuevamente De lo que fue Santiago ensangrentada Y en una hermosa plaza liberada Me detendré a llorar por los ausentes Bueno amigas, amigas Tuvimos un problema con el equipamiento No quedaron grabadas las voces De acá en Más Así que voy a subsonar parcialmente Ese problema con este audio Que ustedes están escuchando De acá en Más vamos a escuchar Las canciones que estaban programadas Seguidas sin ningún comentario Como suelo hacer entre canción y canción De hecho no recuerdo en este momento Cuáles fueron todas las canciones que escuchamos Sí que escuchamos a Sleeping Arrangement Haciendo una versión de European Sun Una canción de The Velvet Underground Escuchamos una versión, una rareza De The Velvet Underground Escuchamos la canción Guess I'm Falling In Love Con vocales Cuando la versión de estudio Es una versión instrumental Escuchamos a Galaxy 500 Esto porque una amiga que está en Nueva Zelanda Me comentó que tenía un ticket Para ver a Dean Warham El líder de esta banda extinta Que iba a revisitar su repertorio Justamente de Galaxy 500 Junto a su esposa Britta Phillips Así que escuchamos la canción Walking Song De Galaxy 500 Y creo que alguna más Que se me fue ahora No importa Y terminamos con una canción De ritmo más bailable De The Surf Ah, sí Y antes escuchamos a los buenos muchachos De Uruguay Con la canción The Fair Así que eso Que tengan un buen fin de semana Todos y todas Nosotros nos reencontramos Después de este receso Que tenemos la semana que viene Chau ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 . 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 Ayer me fui, fui cayendo junto con la torre, me salí, fui saliendo para que no toques, El vaso puteando brilla en la ciudad, lo que apeta es lo que nunca cierra, prefiero perderte, antes que dolerte, antes que dolerte, antes que dolerte, pero yo sé que el renozul no es de cielo, y si no se abre al despertar, corazón de carne, yo quiero esa carne. . La pena te grita cuando arde, aunque a veces quema la brilla, cuando el frío puede encendiarme, cuando oscuro al sol, cuando oscuro al sol, cuando oscuro al sol. . 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 Es todo. Uso Recreativo llega hasta aquí. Nos volvemos a escuchar el próximo jueves desde las 21 horas en Radio Universidad Austral de Chile. Muchas gracias.